Hijo de puta, no joder con mi router Se ha desconectao Se ha desconectao Se ha desconectao Muy buenas a todos soy Dancer Y están aquí en el video Madre mia que hace sueñito No 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 que si no me aburro Vamos a dejar todos juntos aquí No la bola es las bolas No pero es un quilombo claro Es un amistoso Coño pero estas dos amistosos esta bien esto Para arriba no se puede Como que no, si estan aqui los gatos Que pasa con el gato de sin Matale, mandale agua loco Le mete a la ducha Hijo de puta, no joder con mi router Se ha desconectao Se ha desconectao Hijo de puta Esta jugada con mi router Venga te vas por culo Madre mia Madre mia Para 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 Alguien que me lo confirme Este es el mago el que esta diciendo eso Creo que hay que resetearla eh Miko Si el miko no esta eh Ese es el miko Se lo ha pirado Se lo ha pirado Que hago reseteo o Claro si el miko no esta Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Te has vuelto mi codo? ¿En serio? Si si Mira me estoy maullando tu ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede trepar ahi? ¿En serio? ¿Cómo se puede trepar ahi? Se oye más a ese bicho ¿Qué pasa del gato ese? Se muere Miko ¿Qué es tu? ¿Suena wey boludo? ¿Qué es el mio cuando tiene hambre? ¿Qué es el mio cuando tiene hambre? ¿Qué es el mio cuando tiene hambre? ¿Qué es tu perro boludo? ¿Qué está pasando? Pero si ese es Kike Comunicación con el mio si crees Si ese es Kike Miko Cuenta que ha pasado a ver cuéntanos No que el gato se ha subido al Se ha subido al Se ha subido al aparador y Voto mi router Es que me hace mucha gracia Has dicho El gato que está jugando con el router Y se ha cortado Es que lo vi que se subió Yo lo dije ya Comencé fue con el cable y ya lo voto Madre mía Madre mía No hay que grabar Es una cosa que hay que grabar Esto está grabado eh Que con... Y esto va directito para Youtube Vamos De hecho está bien grabado si Mere que me voy a cerrar la ventana un momento Ay dios mio ¿Sabes con que le tenes que tirar? Con el cosito de agua Con el... El cosito de agua Con el... Yo puse un cuadro en mi cuarto Y el... Y el hijo de puta este se trepa a la pared y lo bota Dice Witte Diploma Se da algo que se va a romper dentro de poco Me juro que ya no tengo nada en la pared En serio No tengo nada Es el gato angora más hijo de puta que he tenido Comprate un pitbull para que lo mantenga raja Seguro que se hacen amigos para joder a Miko El gato se sube encima del pitbull y salta más alto